Miren, emperatriz, acá está. Está el acta de matrimonio y el testamento de papá. Esto es insólito. Es increíble. Emperatriz, mejor nos vamos, porque si viene Rodrigo, no nos mata, por favor, vámonos. Es posible que yo me haya enterado de esto solo hasta ahora. Contigo conocí el amor, Alejandro, pero también conocí el dolor y... Yo no quiero sufrir más. Este ha sido uno de los años más difíciles de toda mi vida. Estamos tú y yo solos, mi amor. Dame la oportunidad de mostrarte que no te voy a hacer daño. Y yo, Alejandro Siniegas, juro ante Dios... que te voy a amar y te amaré por siempre. Ay, José Luis, estoy segura que Soledad es capaz de traicionarnos. No creo, Isabela. Soledad no puede olvidarse que ese hombre es el hijo del asesino de su padre. Tú no tienes idea lo que puede hacer una mujer enamorada. Cuando una mujer ama, es capaz de perdonarlo todo. Hasta lo imperdonable. Y Mariana está enamorada de Alejandro. Y es capaz de contarle toda la verdad. Y si lo hace, traicionaría nuestra revancha. Sé que yo soy un niño. Yo sé que los niños no entienden lo que los mayores dicen. Papi, lo que yo quiero es ayudarte. Yo no quiero que estés así, triste. Yo lo sé, mi amor. Yo lo sé. Papi, yo quiero ser como tu amigo. Que tú me cuentes todo. Porque yo no quiero que sufras. No quiero que estés así, papi. Porque eso me duele aquí. Hijo, yo... Yo sé que tú estás sufriendo al igual que yo todo esto que está pasando. Y me duele mucho, ¿eh? Porque yo hubiese querido darte la familia que... Que te ofrecí. Un hogar. Una madre. Hijo, yo estoy muy mal. Yo me siento muy mal. Estoy destruido por dentro. Y aunque tú quieras, yo sé que tú no me puedes ayudar. Porque... Yo estoy sufriendo de amor. Un amor muy diferente... Al que tú sientes por mí. Yo no sé nada. Yo lo único que sé es que... Que Soledad me dejó. Y eso es lo peor, ¿ves? La incertidumbre. Lo peor, hijo, es la duda. Perdóname, hijo. Perdóname. Lo único que sé... Es que Soledad me dejó. Lo único que sé, Quique... Es este dolor tan grande que estoy sintiendo. Perdóname. Perdóname, hija. Perdóname. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué se quedaron como enmudecidas cuando yo entré? ¿Qué está pasando? Nada. ¿Qué va a estar pasando? ¿Y esos papeles? A ver... Mamá. Yo te conozco y a mí me parece que la sorprendí en algo extraño, ¿verdad? Quiero saber qué es. Reina, ¿pero qué preguntadera tienes? Además, ¿qué quieres? ¿Por qué entraste aquí en el despacho de Rodrigo sin tocar la puerta? Ay, ay, ay. A mí me parece que tú y esta loca se traen algo, ¿verdad? Dime, mamá. Hazme en favor y respetas a Lucía, reina. Allá tú, conste. ¿Ya te enteraste que Soledad dejó a Alejandro por irse con José Luis? ¿Qué estás diciendo? Nosotros acabamos de ver a Romelia y ella no nos dijo nada. ¿Será que no estaba enterada? ¿Cómo? ¿Qué tienes tú que ver con esa vieja borracha, mamá? No, Bernarda. No pude hablar con ella. Vámonos antes de que Rodrigo se dé cuenta que hemos estado aquí. Por favor, vámonos. Sí. Vámonos. Y tú, reina, no has visto nada. Sí, Santiago. La madre de Soledad no me dijo dónde se encontraba, dónde estaba. Yo considero al pobre Alejandro, señor. ¿Qué tortura debe ser para él? No sabe nada de ella, ni siquiera por qué lo dejó. La tortura que tiene es por qué anda con José Luis Hernández. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Tener que separarme de Alejandro, amándolo tanto como lo amo. Ay, si él supiera el calvario que estoy viviendo. Solita. Ay, Mariana. Menos mal que te encontramos. Estamos preocupados por ti, mi amor. No le dijiste a Nadine en la casa que te ibas a ir. No, es que quería estar sola un rato. ¿Qué? ¿Pensaron que me había ido con Alejandro? Las ganas no me faltan, la verdad. Mariana, vámonos a la casa. Todavía tenemos muchas cosas de qué hablar. Isabela, no te ofendas, por favor, pero yo no quiero hablar de nada. Es más, quiero irme a mi casa, pero a mi casa con mi mamá Providencia. Sí, por favor. Hijo, perdóname. Yo sé que tú no me deberías ver llorar. No se lo voy a decir a nadie, papi. Te lo prometo. ¿Para qué no vemos unas películas las que te hacen reír, papi? ¿Sí? Bueno, está bien. Pon la película que quieras. ¿No tienes hambre, papi? Sí, mi amor, tengo hambre. Cuida la comida, anda. No es posible que no sepas dónde están Soledad y José Luis Romelia. ¿No te lo puedo creer? No, mija, de verdad no sé nada. Lo que más me enoja es que yo sé que me están ocultando algo. Romelia, Soledad es mi mejor amiga y no me dijo nada. Rosarito, hola. ¿Cómo estás? Mamá, ¿qué hubo? José Luis, tú me tienes que decir dónde está Soledad, por favor. Claro. Soledad está en su casa. ¿Qué? Siento decirte, hermano, que no sabe nada. Hablé con Rosarito y traté de sonzacarle lo más que pude, pero no tiene ni idea de dónde puede estar. Yo no puedo creer eso. Rosarito es su mejor amiga. Tiene que saber. No, seré incapaz de mentirme. Quique, la puerta. Ese debe ser la comida. Vaya a buscarla, pues. Vaya. Mi amor, mamá, ¿no sabes qué ganas tenía de estar aquí otra vez? Contigo en mi casita. Ay, gracias a Dios, mi amor. Y me alegra que no vayas a quedarte también esta noche en casa de Isabela. Mi ángeles, que tú me haces tanta falta, mi amor. ¿Van tocando la puerta? ¿Quién será? No sé, ¿esperas a alguien? Es Felicia. Hola, Felicia. Hola, Providencia. Pase, pase. Vine a saludarla para saber si necesitaba algo. Pero veo que no, ya tiene a su hija aquí de nuevo. Sí, ya me voy a quedar aquí. Pero pase, por favor, siéntese. ¿Y qué la trae por aquí, Felicia? Bueno, tengo que advertirles algo. Alejandro anda como una fiera buscando a José Luis. Piensa que por su culpa tú lo dejaste plantado. ¿Qué? ¿Pero por qué piensa eso, Alejandro? No sé. Y su padre anda buscándote. Por Dios, hija. Cuídate, ese hombre tiene el demonio metido entre el cuerpo. Yo, francamente, le tengo pánico. Y mucho más después de lo que supe hoy. Pero, por favor, ¿por qué dice eso, Felicia? Mira, Rodrigo Arciniegas le mintió a Alejandro diciéndole que su madre había muerto en el parto. Eso no es cierto. Su madre está viva. Es Lucía. Sí, Lucía. ¿Lucía es la mamá de Alejandro? Sí. Pero no puede ser. ¿Y por qué Rodrigo se le ocultó a Alejandro durante tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Ya te enteraste, Isabela? Que tu adorado tormento y la poca cosa de soledad no se casaron. Ella se dio el lujo de dejarlo plantado. ¿Ah, sí? No, no sabía nada. ¿Y no te alegras, Isabela? Ahora tienes el camino libre para volver con Alejandro. Miren, para su información, yo no soy plato de segunda mesa. Además, no vine a hablar de Alejandro. Yo vine a hablar con Rodrigo. ¿Qué hay? ¡Tatán! ¡Ferro caliente! ¿Y eso, hijo? ¡Hock dog! ¡Dos hot dogs! ¡Dos papitas! ¡Y dos merengas de chocolate! ¡Qué cena! Hermano, ¿qué te parece si nos vamos a...? Uy, ya se va a comer todo esto. Claro, pero vamos a dar una vuelta a Lincoln Road para que te distraigas un poco y va, Kike. ¡Sí, tío, sí, tío! Por favor, dí que sí, papi, por favor. Ajá, ¿y ustedes creen que yo me voy a perder esta cena? No, no, señor. Yo me quedo comiendo esto y si quiere van ustedes. ¿Seguro, hermano? ¿Seguro? Conocemos gente nueva para que te distraigas. No, 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 vayan ustedes, de verdad. Vamos, Kike. ¿Y no te sorprende que Soledad haya dejado plantado a Alejandro? Para nada. Y si quieres que sea absolutamente sincero contigo, me alegro que Soledad lo haya hecho pasar esa humillación. Ay, no digas eso, no seas malo, Leonardo. Alejandro se merece eso y más. Reinaldo, Reinaldo, qué bueno que llegas. Precisamente contigo quería hablar. Sí, claro. Me imagino de qué. Lola, Brenda, déjeme solo con él. Váyame. Mira, Leonardo, este, yo no tengo la culpa de lo que pasó con Reina. Es más, déjame explicarte cómo fue todo. No, 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 sí, yo sé, yo sé. Tranquilo, tú mismo trataste de advertírmelo más de una vez y yo fui el que no te hizo caso. ¿Cómo me iba yo a imaginar que Alejandro y Reina me iban a engañar? Alejandro, Alejandro, mi mejor amigo. No, si yo no tengo nada en contra tuya. Al contrario, si tú mismo lo sabías y no dijiste nada, pues yo no te lo puedo reprochar porque a fin de cuentas es tu hermano. No, no, con todo y todo me alegro que la vida le haya pasado la factura. Sí, claro. Y una factura bastante cara. ¿Verdad? Camilo, un whisky y otro para el compañero, por favor. Para mi gran amigo Leonardo. Perdón. Aló, Mercedes, mi santa, ¿eres tú? Qué alegría me de escucharte, mi amor. No te hagas ilusiones, Reinaldo. Solo te llamo para advertirte que tu papá está muy enfermo. Hoy le dio una cosa muy extraña aquí en mi casa. Y yo creo que deberían obligarlo a que se haga un electrocardiograma porque de verdad que... Buenas noches, doctor. ¿Se acuerda de mí? Desgraciadamente, sí. Sí, me imagino que me odia. Pero, ¿sabe? Me va a odiar mucho más. Porque José Luis Hernández y yo hemos decidido retomar la denuncia contra su familia. Y esta vez sí que nada nos va a salvar. José Luis Hernández. Ese infeliz es un cobarde. Y la verdad es que no entiendo cómo sigue siendo su amigo después de haberte dejado un ridículo. ¿Recuerdas? Cuando se desdijo públicamente de todas las palabras que había dicho. José Luis no se desdijo por cobarde. Sino por salvar la vida de Soledad Santander. ¿Cómo dice? Su hermano Reinaldo, que es una crácula, secuestró a Soledad y amenazó a José Luis con matarla. Si no, se desmentía. Por eso se desdijo. No por cobarde. Sino por amor. No, pero es que no entiendo, mamá. No entiendo por qué Rodrigo tenía que ocultar a Alejandro lo de su mamá. Y esa señora viviendo ahí al lado. No, no sé, no entiendo. Todo es tan absurdo. Pero es la verdad, hija. Felicia no va a inventar una cosa así. Ay, pobre Alejandro, Dios mío. Cuando se entere yo creo que se va a morir. Pobrecita ella. La pobrecita Lucía. Que a cuenta de su agnesia le hicieron creer que su hijo había muerto. Ese Rodrigo es un monstruo. ¡Suscríbete! ¡Ábreme! ¡Soy yo, Rafaelito! ¿Por qué estás ahí? Vaya, al fin te encuentro. ¿Cómo es posible que siendo tú mi mejor amiga te me hayas estado escondiendo? Perdóname, Rosalito, es que quería estar sola. Ahora, señora. Pásale. Soledad, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Por qué dejaste plantado a Alejandro? ¿Por qué? La verdad es que me sorprende la frialdad con que has tomado esta noticia, Isabela. Pensé que sería algo que te tendría saltando de la felicidad. ¿Verdad? Yo creo que hasta deberías estar agradecida con Soledad porque te ayudó a vengarte de Alejandro. Yo no soy mujer de venganzas. Isabela. ¿Me dijo Santiago que querías hablar conmigo? Así es, Rodrigo. Tengo que hablar con usted, pero lo que le tengo que decir, se lo tengo que decir en privado. ¿Podemos ir a su despacho? Gracias. Papá. Papá, no sigas fingiendo. Contéstame. Yo quiero saber por qué inventaste toda esta comedia de tu enfermedad. Señorita Mercedes, ¿a qué se refiere? ¿De qué comedia está hablando? ¡Cállese la boca que yo no estoy hablando con usted! Papá. Papá, contéstame. ¿Tú estás bien? Dime la verdad. ¿Pero cómo quiere que le contestes si es que no puede hablar? Rodrigo cree que tú estás fingiendo. Lola me lo dijo. Dime la verdad, papá. No puedo creer que me hayas estado engañando. Además, además Lola me dijo que te cuidara de Rodrigo. ¿Por qué, papá? ¿Por qué fingiste todo esto, papá? Contéstame, ¿por qué? Basta. Basta, señorita Mercedes. ¿Cómo puede creer que le está fingiendo? Pablo, por Dios, no ve lo mal que está. No, no, yo no puedo creer lo que me dijo ese hombre. Tiene que ser mentira. Su hermano Reinaldo, que es una crácula, secuestró a Soledad y a menos a José Luis como a Tania. Por eso se le dijo. No por cobalo. No, imposible. Si fuera cierto, Soledad me lo habría dicho. Eso debe ser una infamia de José Luis Hernández. Tiene que ser mentira. Aló, aló, Bernarda. Soy yo, Alejandro. Por favor, ¿me comunicas con mi papá? No creo que pueda atenderte, Alejandro. Él está encerrado en su despacho con la señorita Isabela. Tuve que hacerlo, Rosarito. Este, tenía que hacerlo. Pero no debo casarme con Alejandro, no puedo. Soledad, no entiendo por qué no, si tú amas a Alejandro. Sí, yo lo adoro, pero descubrí algo que me impide y que no me deja casarme con él. ¿Qué descubriste? Soledad, por favor, no me dejes con este misterio. Dime, ¿qué descubriste? No se lo puedo decir. Es la novia de Guillermo. Estoy segura de que no me guardaría el secreto. Gracias. ¿No me tienes confianza o qué? Está bien, ya, te voy a decir la verdad. Te voy a explicar qué fue lo que pasó. No es que yo descubriera algo en especial. Es que no me puedo casar con él. ¿Por qué no? Porque la noche antes de la boda yo estuve con José Luis, por eso. ¿Me entiendes? José Luis y yo tuvimos relaciones, Rosarito. Siéntate, por favor. Gracias. No te cómoda. Bueno, soy todo oídos. ¿De qué querías platicarme? Recuerda que le platiqué del asesinato de mi padre. Sí, sí. No recuerdo ahora. El nombre era... Aristide Ruiz. Descubrí quién lo mató. El asesino de mi padre es Oscar Riverol. Isabel, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Por supuesto que estoy segura. Además, tengo pruebas para demostrarlo. Por eso Riverol intentó matarme. Yo en un principio pensé que había sido Soledad quien había mandado cortar los frenos del coche, pero no. No fue Soledad. Fue Oscar, Riverol su socio. Isabela. Es que no lo puedo creer. Oscar. Mi gran amigo, mi socio de años. No, no. Y... Y si logras conseguir esas pruebas, ¿tú lo delatarías? Bueno, no. En un principio pensé denunciarlo a la policía, pero... Dios me hizo justicia. Y lo está haciendo pagar en vida. Y muy caro. Y si le cuento todo esto, Rodrigo, es porque... Usted es el representante legal de las acciones que tiene Riverol con mi padre en la financiadora. Y lo dejo a su conciencia si quiere seguir siendo el representante legal de un asesino o no. No. No te lo puedo creer, Soledad. Pero si tú amabas a Alejandro, ¿cómo es posible que te hayas acostado con otro hombre? ¿Por qué? Porque, pues, sí, fue un momento de locura, de debilidad. Estábamos, José Luis y yo, y nos tomamos unos tragos y... Pues, se empezó a hablarme de su amor y... Ya sabes que siempre ha estado enamorado de mí. Entonces... Este... Ay, Rosarito, por favor, no me preguntes detalles porque no te los puedo decir. Me da mucha vergüenza. Por favor. No puedo creer que por un momento... De locura hayas echado a la basura toda tu felicidad. Y de paso... Le hayas arruinado la vida a Alejandro y a Quique. Y justo una noche antes de la boda. Eso no tiene nombre, Soledad. Eso no tiene nombre. ¡Sanito! Papi, mi tío Guillermo me invitó un helado bien grandote. Era bien rico. Se lo perdiste. Bueno, otra vez será, campeón. Ahora se me lava la boquita que está llena de helado, ¿verdad? Se me cepilla los dientes y se me va a dormir porque ya es demasiado tarde. Se pone la pijama. ¿Ok? Bendición. Chao, Quique. Chao, Quique. Hermano. Yo me imagino que se siente muy feo. Muy feo. Pero trata de no pensar ya en eso, por favor. No me gusta verte así. Hermano. Yo no estoy mal por lo de Soledad. Me siento mal por algo que me dijeron. ¿Qué te dijeron? Olvídalo. Mejor ni preguntes. Es algo grave, pero tengo que averiguar si lo que me dijeron es cierto. Pero dime, ¿qué fue exactamente lo que te dijo Merceditas? Que a mi papá le dio algo en su casa. Y la verdad es que eso me preocupa, Lola, porque él últimamente no se ha sentido muy bien. Realmente estará tan enfermo. Ay, eso es una excusa más que tiene Merceditas para llamarte por teléfono. Merceditas jamás ha dicho una mentira, Brenda. Sí, pero yo vi a tu papá aquí hablando con Sabas. Todos lo vimos. Sí, es verdad, Rinaldo. Ahora que recuerdo lo vi muy mal, lo vi con mal semblante. Y yo creo que es porque... ¿Por qué? Pues, no sé, ha de ser por los problemas que tiene con Alejandro. Bueno, sí, sí, claro. Hay que reconocer que los problemas de Alejandro también la han afectado, ¿no? Pero no, Lola, hay algo más. Yo sé que hay algo más que lo preocupa muchísimo, que lo perturba. Es algo muy extraño. Lola, tú no sabes qué será. ¿Curo que no? Ya el panorama se me empieza a aclarar. Ahora entiendo por qué Riverol se estaba haciendo el inválido. Para que Isabela no pueda cobrarle la muerte de su padre. ¿O será que realmente está mal? Bueno, sea como sea, esto merece un brindis. Porque si Elia está convencida de que fue Riverol, pues... me quité ese muerto de encima. Brindo por ti, Aristides Ruiz. Hija, no tenías por qué haberle inventado esa mentira, Rosarito. Ay, mamá. No sé cómo pude decirle eso. Fue como lo primero que se me vino a la cabeza. Ay, ¿qué estará pensando ahora de mí? No, 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 no te pongas así. Ella es tu mejor amiga. Dios, por Dios. Además, yo no creo que ella piense mal de ti. Aunque tampoco podías decirle la verdad. No, no, no. Yo no puedo decirle esto ni a ella, ni a Alejandro, ni a Kike tampoco. Yo hice una promesa, mamá. Yo hice un juramento y tengo que cumplirlo. Así se me parta el alma con este sacrificio, mamá. Porque sabes que para mí esto es un sacrificio. Esto es horrible. Mi vida, ay, mi vida, que no diera yo por no verte así. Amor, ¿ves? ¿Sabes qué? ¿Qué, mi amor? A veces me arrepiento, a veces pienso que habría sido mejor no haber sabido nada de mi pasado, ni de mi hermana, ni del crimen de mi papá. Porque yo era tan feliz antes, mamá. En medio de mi simpleza, en medio de mi ignorancia. Yo era feliz. Ahora no sé si pueda guardar este secreto por mucho tiempo, mamá. Yo no sé si sea capaz de hacer cumplir esa revancha. Porque para Isabel esto es justicia, esto es hacer justicia. Pero para mí, para mí es un sacrificio que me parte el alma. ¿Cómo puedes pensar que tu hermano es un secuestrador? Esa acusación viene de un infame, de un infame que quiere destruir nuestra familia. Es nuestro enemigo. Sí, es enemigo de la familia porque descubrió que Reinaldo es contrabandista. Eso no me lo puedes negar, papá. Contrabandista es muy distinto a secuestrador. Eso fue lo que me dijeron. Que José Luis Hernández se retractó porque Reinaldo lo amenazó con matar a Soledad. ¿Y tú lo crees? Pero ¿cómo puedes ser tan ingenuo, hijo? ¿Tú piensas que Soledad seguiría viniendo a esta casa así porque sí? ¿Tú piensas que no hubiera delatado a Reinaldo? ¿Que no te hubiera comentado a ti? ¡Por Dios! Eso es lo que me extraña, papá. Pero también recuerdo que Soledad se ponía muy nerviosa cuando veía a Reinaldo. Y no es porque tuvieran algo. Porque esa es otra infamia de Reinaldo. O sea que tú piensas que tu hermano es un secuestrador. ¿Te han convencido? ¿Pero cómo es posible que mi hijo piense una cosa así? Por un lado está tu hermano, tu hermano de sangre, Reinaldo. Y por el otro está tu enemigo de siempre, José Luis Hernández. Y tú confías en José Luis Hernández, el hombre que te engañó con Soledad. Tan mal educado. Ni siquiera los buenos días nos dio. Bueno, ¿qué se puede esperar de un arciniegas? No cabe duda que llegó furioso, mamá. Santiago, ¿por qué usted no trata de investigar qué es lo que está pasando? Yo no acostumbro a inmiscuirme en los problemas de la familia, señorita. Santiago. Por Dios, ¿eso no se lo cree ni usted mismo? ¿No? Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer, Rosalito, por favor. ¿Pero por qué, ah, por qué? ¿Cómo Soledad pudo acostarse con José Luis una noche antes de casarse? Guillermo, yo me sentí igual que tú cuando me enteré, pero... Júrame, prométeme que no le vas a decir nada a tu hermana. Porque Soledad no lo hizo con mala intención. Ella estaba... Bueno, estaba tomada. Fue como una noche de copas. ¿Qué noche de copas? Nada, no la justifiques, por favor. No la justifico, nada más. Entiende, Rosalito, yo no le puedo ocultar esto a mi hermano. ¿Ah? Esa mujer lo humilló delante de todo el mundo y él tiene que saber por qué. Guillermo, por favor, te lo pido. Me vas a meter en un problema con Soledad. Pues que lo sepa de una vez. Yo no sé por qué... Para que se decepcione. No. Bueno, yo me voy. Chao, mi amor. Nos vemos. Dios mío, no he debido confiar en él. Y esto no me lo va a perdonar Soledad. No entiendo. No entiendo. Ay, no, pero sí está precioso, Isabela. Me encantan los colores. Ese fue Cristian que le cambió el estilo a la peluquería. ¿Vean qué son lindas? Bueno, yo les digo que me están esperando allá adentro. ¿Se portan bien? Bueno, ahora sí, cuéntame. Ay, no sabes, Mariana. Cuando vi a ese señor tenía ganas de matarlo. Pero no te preocupes, no le dije nada. Solo que... Que había descubierto que Riverol era el asesino de papá. ¿Pero estás segura que él no sospecha nada de nosotras? No, no, no. Tranquilízate. Pues no sé, Isabela. Si fue el que te cortó los frenos del carro, a lo mejor podía intentar otra cosa. No. No creo. Para Rodrigo Arciniegas, yo ya no soy un estorbo. Y mucho menos un peligro. Nuestros planes siguen como al principio. Como habíamos quedado. No hay marcha atrás, Mariana. No tienes ningún derecho a decir eso, papá. Porque a nadie le consta que Soledad se fue con José Luis Hernández. Tranquilo, mi hijo, tranquilo. Porque tu padre ya está viejo, ¿sí? Pero no es ni tonto, ni estúpido, ni ciego, ni sordo. No los encontramos, pues entonces, ¿dónde están? Juntos. Y la infamia proviene de tu enemigo, de nuestro enemigo. Si esa infamia es verdad, yo lo voy a averiguar por mí mismo, papá. Ay, mamá, me muero de la curiosidad de saber que están hablando Alejandro y Rodrigo allá arriba. Estaban, porque ahí viene Alejandro. Alejandro, mi amor, tengo que hablar contigo. Tía, ahora no puedo. Tengo un asunto importante que atender. Mi amor, tiene que ser ahora. ¿Me puedes dar, aunque sea cinco minutos? Dime que sí. Vamos. Y le hubieras visto la cara a Alejandro cuando se lo conté todo, José Luis. De la estupor a la soberbia, sin pasar por Gouni y cobrar 200. Lo que hiciste fue meter la pata, Arturo. ¿Pero por qué? No es verdad que Reinaldo secuestró a Soledad. También es verdad que la denuncia va, ¿no es así? Sí. ¿Entonces? Y eso era precisamente lo que yo no quería, que se enteraran. Ahora se van a preparar para lo que les espera, Arturo. Eso es lo peor que pudiste haber hecho. Metiste la pata. Tía, después hablamos, por favor. Es que tengo un asunto muy importante. Mi amor, son solo cinco minutos. Bueno, está bien, cuéntame. ¿Qué es lo que pasa? Mira. Alejandro. Necesito hablar contigo. Ah, Guillermo, ahora no puedo. Voy a hablar con la tía y después me tengo que ir. Hermano, es muy urgente. Ya sé dónde está Soledad Santander. ¿Dónde está, hermano? ¿Qué pasó? Hablaste con ella, la viste, dime. Está en su casa. Rosarito habló con ella. Y te confirmó que Soledad se escapó con José Luis, ¿verdad, Guillermo? Mira, cállate, reina, por favor. Hermano, dime qué te dijo Rosarito, por favor. Dímelo. Creo que será mejor que hables personalmente con Soledad, hermano. Ay, Dios mío. ¿Por qué le habré contado todo a Guillermo? Metí la pata. No debí traicionar a Soledad. Ahora voy a tener que ver cómo enderezo lo que torcí. Hola, Rosarito, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Rosarito? ¿No me vas a saludar? No. Estoy muy decepcionada de ti. Porque no actuaste muy honestamente con Soledad, ¿cierto? Ya, mira, un momentico. De verdad que no entiendo de qué me estás hablando. No te hagas el que no sabes, porque yo ya lo sé todo. Aprovechaste la debilidad de Soledad. La utilizaste. Te envolviste en quién sabe qué clase de rollos para por fin lograr lo que querías, ¿no? Deshacer su relación con Alejandro. Bueno, yo quería evitar que se casara de cualquier forma. Qué lástima me das, José Luis. Seguramente lo planeaste todo, ¿no? Pero lo que nunca vas a poder evitar es que Soledad deje de amar a Alejandro. Porque a pesar de lo que pasó, a pesar de que tú te aprovechaste de ella, Soledad lo sigue amando. Debemos tener más cuidado que nunca. Rodrigo ya sospecha que usted no está enfermo. Tranquilízate, Artrudis. Tranquilízate, por favor. Estaba convenciendo a Mercedes que yo estaba fingiendo. Incluso intentó matarme. Bueno, eso no va a volver a pasar. Yo me comprometo a que no se vuelva a quedar un instante con usted a solas. Artrudis, Rodrigo Arciniegas poco a poco se está destruyendo. Bueno, sí, pero es que usted de todos modos corre peligro. Mire, él en cualquier momento puede descubrir que usted le contó todo a Soledad referente a la muerte de su padre. Oscar, voy a llegar a matarlo. No lo voy a dejar pasar. Así que mejor váyase. No me obligue a llamar a la policía. Mire, llame a quien le dé la gana, señora. Pero yo no me voy de aquí hasta que no hable con Soledad. Yo sé que ella está allá adentro, así que por favor, llámela. ¡Qué terco, Dios mío! Ya le dije que Soledad no está y no va a venir en largo tiempo. Mire, no pretende engañarme, señora. ¡Soledad! ¡Ay, no! ¡Soledad! ¡Se lo buscó! Voy a llamar a la policía. ¡Soledad! Ahora, amigo. ¡Ay, Soledad, hija! ¡Ay, qué bueno que viniste! Este hombre se ha metido aquí a la fuerza. Estuve a punto de llamar a la policía. Mamá, déjanos solos, por favor. Pero, hija... Esto tenía que pasar en algún momento, mamá. Por favor. Bueno, Isabela, Álvaro, ya estoy aquí como quedamos. Muy intrigado por saber qué es lo que quieres hablar conmigo. Bueno, vamos al grano. Bueno, queremos hacerle una propuesta a Leonardo. Bueno, yo pensé que tú querías vengarte de Alejandro después de todo lo que te hizo y querías verlo sufrir en carne propia lo que tú estás sufriendo. Pues eso es lo que más quisiera. Vengarme de él. Que sienta un poco de la indignación que yo tengo. Bueno, pues, yo también quiero vengarme de Alejandro. Pero no solamente de él, sino de su padre, de Rodrigo. ¿De Rodrigo? ¿Tú qué tienes que ver con Rodrigo? Él hizo todo para separarme de Alejandro. Ese señor le metió a Soledad por los ojos. No sé por qué. Pero quiero... Quiero que paguen por todo el daño que me hicieron. Y tú eres el único que me puede ayudar, Leonardo. Yo no creo que ese periodista haya inventado la historia del secuestro y que se la haya comentado a Alejandro. Para mí eso es verdad. Papá, ¿cuántas veces te voy a decir que yo jamás en mi vida he secuestrado a nadie? Y mucho menos a Soledad. ¿Y por qué entonces se pone tan nerviosa, tan tensa cuando te ve a ti? ¿Por qué? Bueno, no sé, no sé. Papá, te juro que no le ha hecho nada a esa mujer. No le has hecho nada. Pero yo siempre sospeché algo. José Luis Hernández, retractarse en público, a no ser que tú hayas amenazado de muerte a Soledad. Dime la verdad, soy tu padre. ¿Te amenazaste de muerte a Soledad? ¿Se retractó en público por eso? Dime la verdad, dime a mí. Bueno, sí, sí, dime. Así, la secuestré. Tenía que quitarme encima a ese imbécil de alguna forma. Y yo sé que él está enamorado de Soledad. Por eso fue que lo hice, papá. Yo no me voy de esta casa hasta que no me deje una respuesta, Soledad. Alejandro, por favor, no... ¡Por favor, nada! Yo necesito que tú me expliques, Soledad, por qué me hiciste esto. ¿Por qué le hiciste esto a mi hijo, Soledad? Porque la única justificación que tengo es una carta de cinco líneas. ¿Y a ti te parece que eso, eso, eso me basta? ¿Ah? ¡Cálmate! Por favor, no me grites. ¡A que no te grites! ¡Por favor, cálmate! ¿Tú crees que no tengo motivo para gritarte? Ay, Diosito. Ay, Diosito. Soledad, por favor, dime. Dime antes que me vuelva loco. Dime por qué te fuiste. Dime si es verdad que estabas con José Luis Hernández, por favor. Dime por qué cancelaste la boda, Soledad. Por favor, tienes que decírmelo. Tiene que haber una razón muy fuerte. Por favor, dímelo. Sí, Alejandro. Hay una razón que es muy poderosa. ¿Cuál es la razón? Pero no, déjame, por favor, no me presiones. Por lo menos ten la dignidad de decirme la verdad, Soledad. Por favor, dime la verdad. Ay, Alejandro, yo no puedo... ¿Tú qué, Soledad? ¿Tú qué? Por favor, dime. Dime qué es lo que pasa. Por favor, dime por qué me dejaste, Soledad. Dímelo. Oye, suéltala, Alejandro. ¿No ves cómo está? A mí no importa cómo esté. ¡A mí me sabe cómo esté! ¡Yo necesito que me diga la verdad! ¿Por qué me dejaste? Soledad, será mejor que tú misma le digas toda la verdad. De todos modos, ya Guillermo... Rosarito. ¿Cuál verdad, Rosarito? Rosarito, por favor, no me avergüences. Cállate, por favor. ¡Que no te avergüences! ¿Qué es lo que me quieres decir? No me ocultes nada, Soledad, por favor. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Suéltala, Alejandro, por favor. ¿Cuál verdad, Soledad? ¿Cuál verdad? Ya, suéltala. Ella no se casó contigo porque tuvo relaciones con José Luis.